Para que la aprobación de la amapola para su legalidad en fines medicinales no depende del Congreso del Estado, sino del Senado de la República, ya que es un órgano encargado de revisar estos temas netamente federales. Así lo dijo el presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho en el Estado de Guerrero. No nada más significa legalizar la amapola, sino para qué, por qué, cuáles son los beneficios. Pero primero que nada hay que aclarar un punto. Es una propuesta que va a mandar el Congreso del Estado. Los facultados para legalizar la amapola es el Senado de la República. Pues eso es una propuesta. Por lo tanto, si no se ha abierto el debate aquí en el Estado de Guerrero, si la sociedad no ha participado, no ha hecho sus propuestas, si los mismos involucrados, los productores de amapola, no han dado sus puntos de vista, la misma sociedad, seguramente desde el Senado van a tener que armar foros para tratar este asunto con la importancia de vida. Son muchas cosas alrededor de la producción de amapola. Dijo que el proyecto de ley tiene que contemplar filtros para evitar que grupos criminales que actualmente controlan el cultivo, transporte y su venta, no se inmiscuyan en el negocio de manera legal, para poder lavar dinero con la amapola legal. Lo primero que va a pasar es que sacas del monopolio de la delincuencia la fabricación de la amapola. Pero, ¿quién va a tener ahora la organización? ¿Quién va a tener ahora el control de la producción? ¿El Estado? Eso nos garantiza que la misma delincuencia que ha estado atrás de la producción de amapola no pueda estar de nueva cuenta tratando de involucrarse, como lo ha hecho en diferentes segmentos de la población. Entonces, uno. Dos, el precio. Pues ahorita sí es un precio alto de la amapola, porque, pues bueno, es ilegal la fabricación. Pero en el momento que se legalice, va a caer el precio, en dado caso. ¿Qué tanto les va a convenir ahora a los productores la comercialización? Y bueno, el tercer punto que habría que analizar, el impacto. Si hay o no hay un desabasto en los productos derivados de la amapola, como la morfina. Si pueden funcionar como analgésicos fuertes. Si hay un consumo adecuado en nuestro país. Y si se puede mantener esa producción, porque obviamente lo consiguen de otros países, los medicamentos. Y hay que ver si en realidad va a venir a impulsar, cubrir un supuesto déficit que tuvieran en el caso de estos productos. Por ser un tema delicado, se tienen que formar foros con especialistas en seguridad nacional, expertos en salud, psicología y lo que tiene que ver con la salud mental. Productores y economistas, para saber las repercusiones positivas o negativas de este proyecto. La mayor información, mejores elementos de valoración y una mejor toma de decisiones puedes tener. Hay algunos países a nivel mundial que tienen esta legalización de la amapola y lo utilizan con fines farmacéuticos. Porque obviamente les conviene a su industria. Yo creo que si vienen, pueden de alguna manera darnos su opinión o sus experiencias positivas y negativas. Y ya tomar la decisión, porque una cosa es lo que les ha ocurrido en su país y otra cosa es adecuarla aquí a México. Entonces yo creo que si es conveniente, no nada más estar buscando en internet, sino que vengan expertos. Y que vengan farmacéuticos y que la sociedad escuche. Y los encargados de confeccionar una probable propuesta, pues que se pongan la atención, ¿no? De cómo se va a avanzar en ese tema. No nada más dar noticias y de impacto y no avanzar en lo absoluto. Este tema lleva dos, tres años. ¿Y qué avance tiene? Ninguno. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.